No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y táctica, solo el block I don't give a f*** Y yo le digo la modelo Como camina y se vuelca con su pelillo Solo para señoritas atrevidas ¡Jumbo! Tírala, 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 tírala Nunca te despegaste La disco suena boom 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 Y dos locurios haciendo boom 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 Y dos locurios haciendo boom 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 Y quiero hacerte cosas que no son como Vamos a llevarte tomorrow boom 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 La disco suena boom boom suena boom boom suena Te veo moviéndote y se me calientan las venas Tírala, 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 tírala Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Y me gusta verte con poca tela Y como me modelé ¿Ahora vamos a amanecer? Dime dónde nos encontramos ¿Qué vamos a hacer? Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda no caigo en tu táctica ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes que no te preocupes No te preocupes que no te preocupes No te preocupes de que no te preocupes Take a man, Balenciaga, party back, and all these bitches fuck It's big, bad, dustin' out the belly band Take a man, rockin' back, party back, and all these bitches fuck If it up, then it's up I got my peaches out in Georgia Ooh, yeah, shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my light right from the source, yeah Yeah, that's it I got my peaches out in Georgia Ooh, yeah, shit I get my weed from California Ay, ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una triporno, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Who gravifies tú? Y a bunda de la... Killer, West Inside, Killer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Baby girl, tell my privacy Close your eyes, it's just me and you ain't nobody You suckin' sideways If we in public, out of driving Ay, vibes, it is bitch Tu táctura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jip está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de este no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los ha dejado En la cama tengo la nevada O grave faz tú Y la bunda de la Killer, West in sight Killer O grave faz tú 1, 2, 3, think I got you, baby Don't tap out, fight into the heat She said, with my no hands and no darling, I don't dance No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!